Como un orgulloso hilo, cuentas con mi mano franca, mi compromiso es contigo y San Cristóbal Avanza. San Cristóbal Avanza, gracias a las ideas que juntos hemos impulsado. He sido siempre cercano, he estado siempre presente para ser un senador productivo, que trabaja para que los San Cristóbalenses tengamos mejor provincia. Mi compromiso es contigo porque sin tu voluntad es imposible avanzar, porque tus manos son instrumento de desarrollo. Tu perseverancia es la garantía para lograr el bienestar y tu corazón el motor que impulsa a nuestra comunidad. Mi compromiso es contigo, San Cristóbal. Tommy Senador, comprometido contigo.